Que señores, dame, dame ese que tienes ahí Dime que sí Pa' que puedes, míralo con yo Pa' que puedes, míralo con yo Amares en los cinturones que vamos a despegar El ambiente está bueno y la música pa' bailar Ella dice que es timide y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena, la mala se va a soltar Pon a flotar la neurona, pero no te... Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y bro, sal y bro, sal y bro Sal y bro, sal y bro, sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvide ese payaso Le compré unos pantinos y no pa' que morir